El capítulo de la noche del 4 de marzo de la Casa de los Famosos Colombia estuvo cargado de emoción, adrenalina, pues un nuevo liderato y muchas sorpresas, entre esas la sanción del jefe a Sandra Muñoz y a Juan David Zapata por haber incumplido las reglas de la casa, la cual afectó a los 19 participantes actuales. El jefe de la Casa de los Famosos Colombia decidió mezclar los equipos del cielo y el infierno. El jefe les pidió a los famosos que se reunieran en la terraza de la Casa de los Famosos Colombia. Posteriormente Cristina Hurtado y Carla Geraldo les pidieron a Juan David y a Sandra que pasaran al frente y se pusieran cada uno en un lado para hacer una nueva dinámica. La supuesta dinámica consistía en que cada uno podía elegir al compañero de su preferencia por turnos, el cual tenía que ubicar detrás de ellos. La primera en elegir fue Sandra, quien se descantó por Karen Sevillano, seguido Juan David por Colotauro, cada uno empezó a elegir a sus compañeros con quienes al parecer tenían más afinidad o alguna clase de amistad. Por su parte Juan David Zapata llamó a Colotauro, Melfi, Alfredo, Isabela, Sebastián, Diana Ángel, Nata Lomaña y Mafe Walker. Por parte de Sandra Muñoz eligió a Karen Sevillano, Isabela Sierra, La Segura, Pantera, Omar Murillo, Marta Isabel Bolaños, Ornella, quedando solo por elegir el actor y cantante José Miel, quien por turno de elección quedó en el equipo de Sandra. Tras su elección y con algo de expectativa, los famosos se enteraron por voz de Cristina y Carla que por orden de en jefe de la Casa de los Famosos, desde ese mismo instante los equipos habían quedado así distribuidos, dejándoles claro que no era un castigo temporal y que por nada del mundo podrían dormir en cuartos diferentes o tendrían que afrontar las consecuencias. Esta noticia tomó por sorpresa a los famosos. Por una parte algunos se alegraron por quedar con varios de sus amigos juntos, pero por otro lado algunos famosos no ocultaron su molestia y tristeza. Sin duda alguna las cosas parecen ponerse mejor que nunca. ¿Qué opinan ustedes?